Me siento solo cuando no estás conmigo De mis ojos brotar lágrimas De mi alma suspiros Miro tus fotografías Cierro los ojos E imagino estar contigo Pero al abrir mis ojos Vuelvo a la realidad Que es mi soledad Quisiera tenerte a mi lado Para poder decirte cuánto te amo Quisiera tenerte a mi lado Para poder decirte cuánto te amo Besarte, abrazarte, amarte, sentirte de nuevo Quisiera tenerte a mi lado Poder decirte cuánto te amo Y así poder demostrar que todo lo que llevo del mundo De mi corazón Quisiera tenerte a mi lado Quisiera tenerte a mi lado